Y en los deportes, Academia Nacional de Taekwondo, Cobras de Coatzacoalcos, cosecha 12 metales en la Copa Tabasco, en el torneo de la categoría celebrado en esta entidad. Cayo aquí, que buenas noches. Con el placer de siempre, te estoy viendo Enrique, al igual que las personas que nos siguen a través de la pantalla de Taekwondo. Listo con la información, nos fuimos al carrusel de los deportes y en la primera parada platicamos acerca de las artes marciales, porque el Club Cobras de la Academia Nacional de Taekwondo destacó en la Copa Tabasco, celebrada en Villahermosa. En esta ocasión recolectaron un total de 13 medallas, los detalles. La Academia Nacional de Taekwondo, Cobras de Coatzacoalcos, destacó en la séptima Copa Tabasco, celebrada en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Villahermosa. Torneo nacional de la categoría G3, en el que el contingente de 12 artes marcialistas a veracruzanos, con brillante actuación, recolectó un total de 13 medallas de primero y segundo lugar. Cosecha que deja satisfecho al director del DOJAN, Manuel del Castillo. Y estamos en un proceso de preparación con estos chicos que van a llegar a fin de año su grado de cinta negra. Bueno, ahorita vamos a seguir con el plan de entrenamiento que tenemos, con el desarrollo de las capacidades físicas, técnicas, tácticas, porque el próximo mes, a principios del mes, estaremos teniendo presencia en los campeonatos nacionales. Rodolfo Segovia, quien forma parte de la selección estatal que estará en la Olimpiada Nacional, afirmó que este certamen que recibió a competidores de Costa Rica y Panamá le sirvió como fogueo. Nada, nos deja muy buena experiencia previa al nacional que se realizará en Chihuahua, una o más de las preparaciones que estamos llevando. Corregir un poco más el proceso táctico a la hora de entrar al combate, algunas fallas que se están viendo y nada, llegar preparados para esta Olimpiada que será en junio. Dicho grupo continuará con los entrenamientos de cara a nuevas presentaciones que tendrán en torneos de gran relevancia. Enrique Martínez, RTV, Más Soportes.